Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo hacer fotos con temporizador en el Oppo A2X. Por lo primero que tenemos que hacer es abrir Aplicación Camera y desde aquí tenemos que seleccionar fotos. Ahora tenemos que deslizar hacia abajo y aquí como tenemos el temporizador y podemos activarlo. Por ejemplo, vamos a poner de 3 segundos para no tardar mucho tiempo. Y de esta manera podemos hacer fotos con temporizador. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un nuevo comentario. También no te acuerdas de suscribirte al canal y hasta luego.